Tiene 26 años, es de Vicente López. Montanar se los ganó a sus hijos y también a Soledad. Heredó el gusto por la música de su madre brasilera. Con ustedes, Santiago Manrique. Él tiene 28 años, es de Godoy Cruz, Mendoza. Dedicó su vida al rock and roll. Con ustedes, Sebastián Pérez. En esta batalla van a cantar el tema que fue el número uno en 19 países de Ed Sheeran, Perfect. ¡Gracias! 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 Santiago y Sebastián. ¡Perfect! ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo lo vivieron? Buenas noches. ¿Nervioso? No. ¿No? Un poquito, sí. Claro, porque Chevron le cantó esto a Chevron, o a su mujer. Pero bueno, no sé si ustedes están, tenían alguien en mente, pensado acá. ¿Había una inspiración? ¿O estaban botones? Que estaba inspirado. Ricardo, sí, sí. Que luce perfecto esta noche. Bueno, Lali, ¿vos cómo los viste a los chicos? Yo los vi nerviosos, para serles franca, y creo que eso siempre es el enemigo, no el nervio en estas situaciones, pero creo que fueron remontando. Las armonizaciones estuvieron bien por momentos y raras por otros momentos. Yo creo, Seba, que te vi un poquito más nervioso. Tenés una voz súper linda, como rockera, pero estaba como cerrada, como que no la terminabas de hacer brillar. Noté ese nervio más en vos, quizá. Mau y Ricky. Yo estoy de acuerdo con Lali. Yo me emocioné mucho al ver que era esta canción, porque es una canción que amo, y la verdad es que siento que los nervios, a mí se los digo con todo respeto, humildad, a mí no me gustó nada. Nada. ¿Qué, nada? Nada. ¿Ninguno de los dos? Nada. O sea, ustedes son muchísimo mejores de lo que demostraron. Pero eso es el equipo de tu papá. Papi, yo sé, te amo, pero ustedes son tanto mejores que lo que demostraron aquí hoy en la noche. Y me da dolor decirlo, porque no me gusta eso. Si tengo que elegir, a mí me gusta el color de voz de Sebastián. Y hubo momentos ahí donde salía ese Bon Jovi que a mí me encanta, y lanzaste un arreglo ahí que por ese momentico de lucidez me iría con Sebastián. Pero me hubiese gustado que me gustara más, la verdad. Lola, perdóname. Gracias. Yo creo que sí, podrían haber dado más. Eso sí creo. Pero también entiendo que cantar a dúo no es tan fácil. Más cuando no vienen haciéndolo tan de tiempo, o sea, tuvieron que ensayar. Me hubiese gustado que interactúen más entre ustedes. Porque son como el Gin y el Jan. Son tan diferentes, el color de voces, ¿no? En el caso de Sebas, esta voz más rígida, que me encantó cómo le quedó a la canción. Pero la verdad es que si tendría que estar en tus zapatos, va más que nada por una cuestión de cuál es tu... Mi idea. No, tu subjetivo, tu gusto personal al momento de elegir. Porque las dos voces estuvieron bien. Sí. Son dos voces muy diferentes. Total, sí. ¿No? ¿Tú qué sentiste, papi? ¿Tú sentiste que estaba... No. ¿Tú es lo que esperabas? Bueno, me pasó lo que de alguna manera les dije en el ensayo. En el ensayo les dije que tenían que ensayar juntos mucho para que uno no sobresaliera más del otro. Yo, Santi, te anoté en el ensayo que estabas como más tímido cantando y notaba que la voz de Sebastián era la que más salía. Efectivamente, no estuvo ninguno de los dos. Estuvieron a su máxima expresión. Yo lamento mucho que no suban a este escenario de la batalla que es tan crucial, mejor preparados o menos nerviosos. Depende. Creo que es menos nerviosos. Pero yo pienso que, sin lugar a dudas, la plataforma de la voz enseña. Nos enseña a ir mejorando, arreglando nuestras cosas a nivel de interpretación, de postura en el escenario. Yo tengo mi decisión tomada. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya sí? Guau, 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 guau. Dios mío. ¿Quién ha ganado esta batalla? Bueno, quien... Yo siento que lució menos por su postura en el escenario demasiado tímida es Santi. O sea, Santi, yo te rogaría que continuaras en esto y ojalá alguno de mis compañeros te robara que continuaras en esto porque se ve que eres un tipo con una madre enorme. Pero creo que Sebas va a seguir. Sebas va a seguir con nosotros por ahora. Entonces, tu decisión es que sigue Sebastián. Bueno, felicitaciones Sebastián. Continúas. ¡Ganado la batalla! ¡Ganaste la batalla! Están como... Están como... No entendieron qué pasa todavía. No, están los dos un poco como que no entienden qué pasa. Están un poco en shock. Yo también estoy choqueado. Estamos todos así que nerviosos. Bueno, no, más que nada por el hecho de que, bueno, como dijeron ellos, concuerdo con todo lo que han dicho con respecto a sus evoluciones y sí, creo que nos jugó en contra mucho los nervios y creo que hasta ahora mismo la evolución nos sigue jugando en contra de los nervios porque no sabemos cómo reaccionar. Pero bueno, muchas gracias Ricardo. Bueno, felicitaciones 6 en La Voz Argentina. Cuidado en la escalera. Vamos con todo. Bueno, y aquí estamos Santiago. Bueno, algo para decirle a Ricardo. Y se abre la posibilidad de robar a los participantes. No, quiero agradecer el espacio, los consejos, bueno, de todos siempre son bienvenidos. Bueno, en mi caso también por Nahuel, que es un músico que admiro un montón y creo que, bueno, en esta situación me agarró un poquito los nervios. De esta escena. Sí, sí, yo soy de moverme bastante en el escenario generalmente y de ponerle bastante onda y carisma, pero creo que en esta ocasión, bueno, como que me quedé ahí. Así que nada, quiero agradecer a todos, a Sebas, que es un compañero que me hice amigo de él, no solo por lo gran músico que es, sino por la persona que es. Sí, estoy muy contento, estoy muy contento, pero aún no caigo bien en que quedé, menos porque sé que no di el rendimiento que necesitaba, pero bueno, estoy muy feliz. Les agradezco a todos. Gracias. Muchas gracias. Bravo. Gracias.